Música Y bueno, la verdad que es algo muy bueno para el equipo que ya hace bastante que no entraba a Liguilla y bueno, entramos con el pie derecho, llegamos al equipo con el pie derecho y muy contentos con el grupo por esta actuación que tuvimos en esta parte y bueno, ahora a seguir adelante, ¿verdad? Sí, sí, como me han comentado mis compañeros que han estado jugando en el torneo mexicano que la verdad que es otro torneo aparte y bueno, hay que tomarlo como es, con responsabilidad, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que fue de mucho toque pero con poca profundidad de parte de los dos pero bueno, se dio así y bueno, ellos tuvieron una chance ahí que pegó en el palo, nos salvamos pero bueno, se manejó bastante bien el partido y contento ahora con el grupo a disfrutar esto Música